Aquí finaliza el horario de protección al susceptible. A partir de este momento, la permanencia de los mismos frente al televisor queda bajo la exclusiva responsabilidad de los señores padres y de las señoras madres. Todo lo que se diga o se insinúe debe ser interpretado con humor. ¡Bienvenidas a Para Alquilar Balcones! ¡Ya somos jueves! ¿Cómo le va, Artorete? Muy bien, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Y a vos qué te importa? Perfecto, excelente. Entonces estamos bien. Che, del otro lado, en la versión vivo o falso vivo no hay nadie, ¿no? Deben estar todos mirando, ¿no? Están en la repe seguramente. ¿Cómo le va? ¿Cómo sale Argentina? ¿Vas al Mundial? Bueno, no. Bueno, atención, acá estamos. Gran programa por delante con un tema polémico. En el momento de la entrevista yo les digo, vamos a hablar de infidelidad. O infidelidades. Con data, con información, con precisión. Con datos acerca de cuáles son las ciudades más infieles. Yo te digo, para prestar mucha atención. Bueno, mucha atención. Mucha atención con la entrevista de hoy porque efectivamente... Sí, bueno. Vio cómo es, viene la primavera, estamos todos cansados, agobiados, bueno. Están para jugar un rato, ¿no? Y sí, un ratito se juega. Pero no se juega en casa, se juega fuera de casa. Bueno, tranquilo, señor director. Alguien que calme al señor director que está en llamas. ¿Cuándo? ¿Qué pasa con el aire acondicionado ahí? Sí, sí. Bueno, ya va a venir. Ya llega, ya llega, ya llega. Bueno, bueno. Ya tengo los huevos al plato. Cuando venga el otoño llega el aire. Bueno, bien, excelente. Gran programa por delante. Si les parece ya mismo... Che, arranca la veda. En breve. ¿Mañana? ¿Qué onda? ¿Qué pasa con la repetición de este programa a las seis de la mañana? Pregunta que no voy a develar yo. ¿Eh? Ah, estamos bien. Justo, justo. A las ocho de la mañana, real. Bueno, perfecto. Mañana nos miramos la cara. Algo vamos a hacer, ¿no? Perfecto. Está el soldado, viene reloading. Porque la vez pasada le sacamos un poquito un bloquecín. Así que viene el soldado. Mañana hacemos 45 minutos del soldado. ¿Eh? ¿Qué le parece? Bueno. Por suerte, hoy está el soldado. Vemos, vemos. Vemos. Mandá la misera en el día, dale. Dámelo, misceláneas. Misceláneas. Javier Milay y Sergio Massa finalmente llegaron al último día de campaña. Sí, con resultado abierto y con el foco puesto en los indocisos. Nosotros lo hicimos rotos. No damos más. Eso es tan nuevo. No para hace meses que están de campaña tan impecable. Ya no hay más. Ya estoy roto. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? No, ustedes del otro lado. Cansado, abrumado, agotado. Yo acá, otra. Y estos muchachos están, pero... ¡Qué bárbaro! Bueno. ¿Cuánta energía, no? Pues, bueno. Así que mañana festejaremos. Por partida doble. Que es viernes y que hay veda. El domingo vemos. Dios dirá. Dios dirá. Pero mañana festejemos. Mañana festejemos que hay veda. Y no. Claro. Mañana ponemos un programa especial de veda. Con algún festejo, alguna cosita alusiva. Bueno. Por todo esto, es que ya muchos están mirando el calendario 2024. Ya que si bien no de forma oficial, se dieron a conocer los feriados de todo el año. ¿Feriados? Pero feriados. Después de este 2023 necesitamos todo el año, pero sabático. ¡Oh, pico! ¡Obrinate! ¡Eso, valuda! Es joda. Es joda. Queremos volver el año que viene. Es joda. No, aclaro por las dos y ten cuidado con lo que deseas. Acá no se va nadie, amigo. Claro. Mientras tanto, en las últimas horas se dio a conocer que efectivamente Javier Milei afrontó dos informes negativos durante su paso como pasante del Banco Central. Allí se señala que mostraba serias dificultades para acatar órdenes y seguir instrucciones. Avísenselo a Mauricio. ¿Cómo puede ser? Y al momento de debatir sobre el balotaje en el programa, a la barbosa, atención, a la barbarosa, a la barbarosa, atención, las panelistas Nancy Pasos y Analia Franchín protagonizaron un fuerte cruce. Yo entiendo todo, los enojos y todo, y están súper justificados. Perdón, y es actual, es lo que pasa todos los días. 90 dólares de jubilación cobran los jubilados. Dejalo hablar, Analia, dejalo hablar que ya pasaste tu chivo. ¿Puedo terminar la idea? Sí, termina la mija. Nancy, perdóname, perdóname. No, 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 para, para, para. No, no, porque es una chicana de mierda la que estás haciendo, Nancy. Cuando estaban acá para ir a las PASO, decía, voten a la RETA que es el único que puede bajar a masa. Y ahora estás pro masa. Entonces, no sé quién está haciendo el chivo, ¿eh? No sé quién está haciendo el chivo. No me enché las pelotas, Nancy. Me gusta. Vos estás hablando de lo que yo dije en público. No, 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 no me enché. Porque a mi casa masa no vino nunca a cenar, ¿eh? A mí tampoco. Masa. Mirá, si hubiese venido a mi casa estaría en tu lugar ahora diciendo voten a masa, voten a masa. No estoy segura. Yo no estoy diciendo que voten ni a uno ni a otro. No jodan con el pueblo. No jodan con el pueblo. Yo estoy diciendo las cosas buenas que tiene uno y que tiene otro. Para mí, como ciudadana, no estoy dispuesta a rifar la democracia, me parece un horror lo que dicen de la ESMA, me parece un horror lo que dicen de los militares, me parece un espanto todo lo que dicen. Ahora, no vamos a negar que estamos cagados de hambre. Impactante, ¿no? Lo del chivo, lo del chivo, te fuiste a la mierda. Bueno. Porque entonces acá la que yo, la que hace política acá sos vos. O sea, que lo del chivo que lo podría decir yo a vos. Yo analizo la política. Porque si vemos antes de la paz, lo que decía no era nada de esto. Mará. Yo elijo la democracia. Y ahí está más final. ¿Eso lo dijiste que ibas a esconderle los DNA a tus hijos para que no fueran a votar? ¿Qué te pasa, mi amor? Te digo, a ellos tampoco sé si les renovarían la pasantía del banco central. Porque me imagino el control gritando, paren, paren, y ninguna seguía una instrucción. Notable. Bueno. Se picanteó, sí. El que sí renovó, atención en este caso, no su pasantía, sino su opuesta. Por el amor es el pelado Trevuc. Que parece, está en pareja nada más y nada menos que con la siempre polémica Lilia Lemoyne. Me confirmaron. Lo tengo 100% chequeado, si no, no lo diría. No, obvio. En el destape contamos cosas que tenemos chequeadas, documentadas y demás. Sí. Lilia Lemoyne está de novia con un famosísimo periodista. Periodista que fue protagonista en la campaña, en la campaña de Javier Milei. Que lo entrevistó a Javier Milei. Mirá vos, me entero ahora. Lemoyne está de novia con el pelado de A24. El pelado Trevuc. No, es Nintendo. Pero no soy. Chupale un poquito ahí. Espera un besito en la punta. Un besito. Me encanta. La meteron todo en la boca. Todo. La campanita. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, digo que se asumieron chunga, puta! ¡Oh! No, no te la puedo creer. No, no, no lo puedo creer, la verdad. El pelado Trevuc que se separó, tuvo, bueno, algunos problemas. Volvió luego con su ex. Finalmente, bueno, terminó separado. Tiene criaturas, todo. Bueno, ahora está saliendo, ya completamente separado, está saliendo con Lilia Lemoyne. Así que tenemos una pareja, una pareja más que se suma, ¿no? Fátima Flores, Milei, bueno. Sigue todo acá en los medios. El pelado Trevuc con Lilia Lemoyne. Hermoso. Pasó de amar al peluca al pelado. Sí. Eso es para lo que dice que Lilia no es inclusiva. Ahí tenés. Ahí tenés. Hay amor para todos. Bueno, y a propósito de pelados, Domingo Felipe Cavallo pasó por TN y, como si hiciera falta, confesó a quién votará este domingo 19 de noviembre. Ahora, no tengo absolutamente ninguna duda que quien puede realmente producir el cambio en la dirección que se necesita es Javier Milei. Yo. Ahí está. O sea, lo va a votar. Por supuesto. Lo voy a votar y, si puedo, voy a tratar de ayudarlo a que pueda llevar adelante sus ideas. Javier jenémosle. Javier jenémosle. Javier jenémosle. Es mejor que se logro que están en la dirección de Bogu. Un patriota. ¿El precio valdrá igual que el dólar? Cambiamos de medio porque en el programa de radio de acá en más de María O'Donnell tuvo lugar un extraño momento. Dos jóvenes mantenían un debate político hasta que el libertario abandonó. Literal. Vamos a saludar a dos jóvenes. ¡Hola! Que son dos jóvenes votantes. Una que vota por Sergio Massa. Massa. Otro que vota por Javier Milei. Milei. Gaspar Tierman tiene 27 años, trabaja en criptomonedas, Pibes Libertarios, su organización. Gaspar, buen día. Hola, ¿cómo estás? Normal. ¿A vos qué te preocupa de Massa, Gaspar? Me preocupa básicamente todo lo que viene planteando. Decime algo. Tirame algo. Anda a tu casa, pensalo. No, perdón, perdón. ¿Qué te pasó? No, no, tengo... Me agarra la calencia. Ah, está con una calencia. Pobre, se angustió. Bueno. Bueno. Ojo que por ahí alguien le toseó de atrás. No descartemos nada porque... No, hay una horda de tosedores. Un salame. Y no, pero hay una horda de tosedores por ahí. Yo te digo... No me... Ahí. ¿Ven? ¿Ven? No me gusta. No me gusta. Bueno. Un salame. Esperemos que no le pase eso al momento de ir a votar porque se pierden un voto ahí. Es bravo. El repósito del tema, hoy al mediodía Sergio Massa se presentó ante empresarios y empresarias del Consejo Interamericano de Comercio y Producción y aprovechó el comité para realizar un chiste alusivo. La cuenta comercial argentina va a ser mayor. Perdón por la tos. Espero que a ustedes no les moleste. Eh... Ahora solo le falta pedir perdón por la inflación y estamos. Ya que está pidiendo perdón. Era el momento. Bueno. Bien. Y luego de poner a la venta unas zapatillas que simulaban estas rotas y sucias, la marca española Valenciaga volvió a generar indignación en las redes esta vez al lanzar una falda que parece una toalla. Se le parece un montón una toalla, debo decir. Y por la módica suma, atención, de 695 euros. Mirá, ahí lo vemos, atención, la prenda. Es muchísimo. Sí, es un montón. Alberto, ¿cómo anda tanto tiempo? La prenda que aparece en la colección Primavera 24 se llama Falda Towel Valenciaga. Son confeccionadas en Italia con algodón cherry beige y solo hay dos talles disponibles, atención, S y M, y debe lavarse en seco. O sea que te gastas 695 euros por una toalla que no se puede mojar. ¿Qué te digo? Te toman por boludo. Ni Carlo Ponzi se animó tanto, te digo. Hay límites. Hay límites, Valenciaga. Pero por favor, bueno. Muy bien. Vamos roja. Fuerte, fuerte. Bueno, nos vamos a Río de Janeiro, donde se registró una sensación térmica. Atención con esto, de 63 grados. Así que un hombre no aguantó y se preparó un huevo frito en el asfalto. Pero si no hay. Bueno. Hay un huevo frito en el asfalto, pero no hay un huevo frito en el asfalto. Los brasileros salieron de la selva. Acá celebramos que con ese calor el huevo se fría y no se paspe. Porque te digo, medio vaso lleno, siempre. Bueno, y que el huevo... No, pero claro, claro. Muy bien. Volvemos a nuestro país porque a días de que los socios de Boca elijan también, sí, presidente Mauricio Macri. Aprovechó la invitación a Tacy Sports para tirarle un palito a la gestión actual. Yo entiendo, Andrés va a ser un gran presidente, pero él no va a hacerle la rabona a Yepes. ¿Cómo? Va a ser un gran presidente, pero él no va a hacerle la rabona a Yepes. Esta es la de Riquelme, a ver. Show time. Pisadita y caño. Él no va a hacerle la rabona a Yepes. ¿Qué va a hacer? No puede, las cosas no le salen. No puede ser el pase de 40 metros. Pero eso es como jugador. Eso es como jugador que tenemos todo el derecho a amarlo y idolatrarlo. Este es Román Riquelme, el que ganó más copas. Riquelme nunca se toca. Ahora, como dirigente, no se puede conducir un club dejando libre a 8 o 9 estrellas del club por conflictos con los jugadores. Nunca pasó que en Boca los técnicos no quieran venir. ¿Cuándo vieron eso? Yo tenía, yo era acosado, salía a la calle y me tacleaban los técnicos para venir a Boca. ¿Quién es más grande de Argentina, Catardo? Boca. Entonces digo, cuando yo empecé a ver todo eso, y Andrés y todo el grupo de gente me llamó, me dijo, bueno, necesitamos que te sume, que pongas el hombro. Yo dije, ¿cómo no me voy a poner el hombro? Hay tres cosas en mi vida que amo. Mi familia, Boca y mi país. ¿Nadie le va a decir que fue un caño y no una rabona? No, pero ¿cuántas veces lo va a repetir? Pero escuchame. Basta. Bueno, bueno, no se ponga así, pero no fue una rabona. A veces nos hacemos la rabona con las reuniones de producción. Digámoslo, ahí sí hacemos una rabona. Bueno, reconocido presentador y humorista estadounidense Conan O'Brien, atención, sorprendió a todos por estar de visita en nuestro país y por subir un video a sus redes desde la cancha de San Lorenzo. Hola, Argentina. Yo soy Conan. Y hoy voy a jugar fútbol. ¡Flu, fle, clau! No le voy a decir eso. ¡Ay, idiotas! Con el club atletico San Lorenzo de Amarro. Estoy muy emocionado. Voy a mostrarles la manera americana. Y me mostrarán la manera argentina de jugar fútbol. Y me diré que la manera argentina es mejor, mucho mejor. Vamos a ver. Ojalá no lo hayan dejado solo afuera del estadio. Todo muy lindo, pero bueno. Todo esto seguro es culpa de Vigo. Todo es culpa de Vigo. Bueno, muy bien. Che, ¿cuándo lo entrevistamos acá? Bueno. No les voy a decir lo que me dijeron. Hoy la Argentina y Uruguay juegan por la quinta fecha de las eliminatorias sudamericanas para el próximo Mundial. Claro, así que nuestros hinchas aprovecharon la previa del partido para seguir dándole amor a nuestro capitán. ¿Pasa al Mundial? Fenómeno, nombre, ¿de dónde venís? Walter Farías de Norberto de la Riestra, partido 25 de mayo, provincia de Buenos Aires. ¿Qué coincidencia? Hay muchas cosas que vos decís. ¿Qué tenés? Una canción que escribí para Messi. Por favor, el coro, con palmas. Dale. Tantas veces. En el potrero he soñado con el gol, seguir intentándolo tantas veces he callado, para hablar mucho mejor. La pelota no se mancha. Si vos no lo sentís así, matate, hijo de puta. Andá a vivir en Uruguay, chuparle a los gente, a los uruguayos. Andá. Me lo dijo una vez Dios. Sigue. Sí, sigue, ya terminá. Corrente un poquito. Así como él tiene, como tuvo Diego en la mano de Dios, bien merecida, esta canción se llama Las piernas del Mesías. Es equipo argentino. Mirás a tu abuela desde el cielo, Abú puede ser hoy. No, no. Rúa de Asmerado, Grandoli, voy a jugar en el potrero, Tiago, Mateo, Ciro, son tu... La familia metiste, espectacular. Jorge, tu padre... Andá, andá para allá, Bobo. Andá para allá. La Argentina ha gritao... Muy bien. Messi, Messi... No puede ser un pueblo tan de mierda. La canción te llama... Linda, ¿no? Linda. No metió una rima. Una rima. ¿Te digo? ¿Soy yo no metió una rima? Perfecto. Decía entonces, la canción te llama Las piernas del Mesías. Lo que no especifica si son dos o tres. Andá, Matías. El tema del día. Y el tema del día es la presencia de los dos candidatos presidenciales anoche en A Dos Voces. Más a mi ley. La batalla final. Hola, buenas noches. Esto es A Dos Voces. Ahí está, Edgardo. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué Marcelo? Aganchate y conocelo. Yo te guardo, ahora no te sirvo nada. ¿Por qué nadie quiere conocerme? Estamos acá, pero hoy es un programón de A Dos Voces, ¿eh? ¿Ah, sí? Ahora nos vamos a ir a esta... Los dos candidatos a presidente. El que va a ser presidente de los argentinos el domingo de anoche, esta noche va a estar antes en A Dos Voces. ¡Guau! Javier Milei. Javier Milei. Milei. Y Sergio Massa. Massa. Primero vamos a hablar con Javier Milei. Milei. Estamos donde, en este momento, hay mucha actividad de campaña. Javier Milei está por salir a Córdoba. ¡Cucheras! ¿Cómo le va, Javier Milei? Buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes y gracias por la deferencia de poder venir al hotel porque con la agenda que tenemos se me complicaba bastante. Ah, mire, usted sabe que el interrogante que yo por estas horas tengo tanto para usted... Deportistas paraguayos se están preparando para participar del próximo Mundial de Ton Il Mudo que se va a realizar en Kenia. Mira vos, me entero ahora. A propósito, estamos aquí en ese estado con los deportistas que nos van a hacer representar y también el presidente de la Federación, Carlos Núñez. Bienvenido. Mira, un placer estar contigo. Buenas tardes, bro. Realmente estamos muy contentos de venir nuevamente a informar un poco a la gente y traer a nuestros atletas que van a representarnos en Kenia, en África, en diciembre de este año. Buenas tardes, Andrew. Estamos a full con los preparativos. Estamos teniendo entrenamiento por la mañana de preparación física y por la tarde tenemos entrenamiento técnico. Hay mucho que dice, no, la dolarización es impracticable, lo del Banco Central no existe en ninguna parte del mundo y eso mete mucho miedo o dudas. No, bueno, eso, eso, a ver, cuando se quiso hacer la convertibilidad también tenía un montón de dudas y fue el programa más exitoso de la historia de la Argentina. Así que digo, eso no es un problema per se. Pero para refrescar la memoria, ¿en qué consiste el Ton Il Mudo, a diferencia de otras disciplinas? Uh, me mataste. Bueno, el Ton Il Mudo es un ato marcial bastante complejo que tiene diferentes estilos en uno solo. O sea, uno practica. Ya terminó. ¿Cuántos deportistas integran la delegación? En total están, son tres atletas y el coach, que es la que hace la parte de entrenador. Ah, no te entendí lo que me dijiste. Nosotros vamos a observar aquí en el tatami una pequeña demostración de lo que podemos ver en el mundial y también la capacidad de cada uno de ustedes, ¿verdad? Genial. Pero vayan explicando qué estamos observando. Me encanta eso, me encanta, me encanta. Sí, yo puedo explicar. Yo voy a... Y yo voy a hacer una demostración de varias cosas que normalmente se presentan en un campeonato internacional. Dale. Muy bien, a ver, vemos. El maestro ataca y la mujer se defiende. A ver, la repi despacio. ¿Qué está parecido de ni todo esto? Yo lo cago a patada. La niña, señorita, se toblo en el suelo. Sí, no, ya, ya. Re. Estás bien vos, ¿verdad? Sí. Sí, está muy concentrada. Sí. 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 Y ahora, ¿qué va a pasar? Vamos, presidente. Que la oficina anticorrupción la maneje la oposición. ¿A quién? ¿A los radicales se la va a dar? No, no, no. No, al bloque principal de oposición que haya el 10 de diciembre en el Congreso. No, ya está el bloque, porque ya hubo elecciones legislativas. No, bueno, pero no sabemos cómo termina esta película, porque hay, digamos, los del pro que están de un lado, los radicales que están del otro, todo peleado entre ellos. No imagino que se lo dé a Macri y la oficina anticorrupción. Si le corresponde, sí, ¿por qué no? No, 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 no. Eso refleja un poco las competencias. Es la primera forma de las competencias internacionales para ir clasificando. ¡Soy, desigualdí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos, un, 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 un! ¡Gracias! 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 ¿Cómo anda todo con Fátima? ¡Mira, está ahí Fátima! Hola, ¿qué tal Fátima? ¿Ustedes quieren meter cizaña? Está ahí. ¡Es más! ¡Está al lado de mi hermana! ¡Cómo anda todo! ¡Ahí está mis pretorianas! ¿El programa de espectáculo cómo está la relación con Fátima? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Espectacular! ¡Excelente, hermano! Estos son nuestros representantes en África. Esto es lo que van a ir a mostrar. Y ahora vemos que van a utilizar armas. Togimudo también tiene una parte muy importante que es... ¡Nos corremos! Sí, porque en cualquier momento vamos a llegar... ¡Risa! El arma que están usando es el vo. El vo. El vo se llama. Es un arma, este... Un palo corto. Más o menos de... En el cual ellos demuestran su destreza, ¿verdad? Es un arma japonesa. ¡Es una kinsería! ¡Es una kinsería de laTele! ¡Vamos a la kinsería! ¡Es una kinsería! ¡Ja! ¡Si! ¡Ah! ¡ana, pandemia! ¡Ah! ¡Ah! Hasta el miércoles próximo Como siempre En nuestro compromiso Con vos Lo di todo Lo di todo Lo di todo No me pides ir a dormir Cuando ustedes Se le cante las pelotas Me voy a dormir Cuando a mí se me antoja Anda para allá No sé qué decir No sé qué decir No, no, por favor Gracias igual Gracias Dale, dale Decide que apure Me puedo quedar toda la noche Hasta ahí ni forma Que da cuenta No sé, ¿qué pasó al final? La batalla Pero había unos muchachos Haciendo taekwondo Muy bien la señora, ¿eh? Me gustó, ¿eh? Qué bien Qué bien la señora ¡Tac, tac! Anda a pichulear De la jubilación Después de la señora ¿Sabes qué, no? ¡Tac, tac! Pero Sí, impresionante Todo La verdad Muy impresionado No con lo que dijeron Ayer los candidatos Si no con la situación De taekwondo Casi, casi uniforme En modo veda Hay que decirlo Casi, casi Como haciendo el warming up Para lo que será seguramente El día de mañana Bueno, muy bien Che, Christoph Kramer Atención Director ejecutivo De LATAM De Ashley Atención Madison Atención Ashley Madison Que sería una aplicación Técnicamente Podríamos decir Para picotear Para picotear Fuera la pareja Y hay data Hay data Este servicio Acá no se puso Acá se acompaña Si usted está en esa Desde acá Muzarela No soy yo Para salir a decir nada ¿Eh? Es otra es la pausa Quédate ahí ¿Por qué no vamos a paraquilar balcones? Sabemos Panustruck Atención Porque ayer miércoles Se llevó a cabo En Las Vegas Una curiosa competición Las Olimpiadas De limpieza Cientos de empleados Del departamento De limpieza De hoteles Y casinos Participaron De las Olimpiadas De Mucamas En el Mandalay Bay Que se volvió A realizar Después de cuatro años Suspendida Por la pandemia Mira vos Me entero ahora La competencia De este año Fue internacional Con equipos Desde Japón Hasta Noruega Uniéndose Al divertido evento Me encanta eso Me encanta Me encanta Compartieron el equipo Enfrentándose a retos Que pusieron a prueba Sus habilidades De hacer Que huevada Me encanta Trabajo en el Belayo MGM Las Vegas Desde hace 18 años A mi que carajo Me importa Con housekeeping Y en esa competición Vengo a hacer la cama Los equipos compitieron Por trofeos Medallas Y fabulosos premios Yo te digo Conozco a más de uno Que es muy bueno Haciendo la cama De hecho Quizás No sé si no fue víctima Alguna vez Manda la pausa Bravo Bravísimo Manda la pausa Eso es maluda Y ahora es el último bloque De paraquilar balcones De la jornada de hoy Atención En México Fue captada una imagen De la Virgen María Aparentemente Atención con esto Llorando Cientos de fieles Amigos en Colima, México Los mexicanos Salieron de los indios Juran que una imagen De la Virgen María Está llorando Por la violencia Que sacude a mi país Van a ver El preciso momento En que unas gotas Transparentes Brotan de los ojos De la sagrada imagen Y los fieles aseguran Que son lágrimas De la madre de Jesús Impactante, ¿no? No menos extraño Es que los ojos De la estatua Se tornan De un color rojizo Según comentan Igual como pasa Cuando una persona llora Claro, sí, sí Cabe señalar Que algunos creen Que solo se trata De un fenómeno químico Y la iglesia Aún no se ha pronunciado Al respecto Yo te digo Se escuchó la nota De los pecadores Que tenemos Como televidentes Se volvió La dice La dice Digo Está con los carilinas Nada más No es broma Pero no Bueno, Francisco Pero hay mucho pecador Y pecadora Pero bueno Hay que soltar un poco Francisco Estamos Es un temazo El tema de la monogamia ¿Podría encarar el tema? Es un escándalo Bueno, no se pongan Que juegue un poquito La gente Que hagan lío ¿Usted no quería lío? Lío, bueno Un lío en las dioses Bueno, un poquito Vamos No es broma Bueno, muy bien Nos vamos a estar encontrando El día de mañana Sí Mañana hay veda Programón por delante Con el soldado Dian ¿Cómo? Mañana veda Electoral Señor No se puede hablar No se puede mencionar La de la palada Nada Nada Mañana nada Así que estaremos acá Con el soldado Dian Rilou Seguramente Muy armado Con muchísimas cosas Con muchísimas propuestas Para el estilo de semana Así vamos relajando Un poquito De cara al domingo Que es un día Para alquilar balcón Dicho esto La red de este envío Es a las 12 de la noche A las 6 de la mañana Nos encontramos mañana 21.45 Buenas noches Hasta mañana Y descansen bien Y se empoderen En el astral Porque mañana Se acabó el lombo Quintadimensional Buenas noches Esas igual Vida Es que yo no De nada